Tiurcio, los peces y las aves Natura vistió los peces, Natura vistió las aves Que trajes los de los peces, que trajes los de las aves Y se dijeron los peces, dejemos el hondo abismo y busquemos las estrellas Y se dijeron las aves, nos queman estas estrellas, busquemos rojos corales Y los peces se lanzaron a los abismos de arriba y las aves se lanzaron a los abismos de abajo Se ahogaron de aire los peces, se ahogaron de agua las aves Que los peces son del agua y del aire son las aves Así te pasa muchacho, si abandonando tu traje te vistes de traje ajeno Cada cual tiene un diseño, su diseño individual Quien se acomoda al diseño es auténtico y glorioso Quien no se ajusta al diseño es inauténtico y sufre un pavoroso revés ¿Eres pajarito o pez? Acomódate y ubícate, acéptate, sé quien eres El mundo estará en tus manos y brillarás como el sol